La locomoción Después partió con la locomoción que está muy cara Después partió con los suerdos que son bajos Entonces fue todo un cúmulo de cosas que se fueron juntando Ya se hizo algo demasiado grande Esto está dando resultados La gente se está dando cuenta Por eso se sigue reuniendo para que realmente El gobierno ahora trabaje para el pueblo y no para ellos mismos